Y hola que tal gente como están yo soy Calichemani y bienvenidos a un video más en esta ocasión quiero hablarles o comentarles o aclararles acerca de un tema que es el mercado o como funciona el mercado de los videojuegos aquí en Latinoamérica más concretamente en América del Sur porque considero que en México pues funciona según tengo conocimiento bastante bien o mejor por lo menos que aquí en Colombia y pues bueno también eso no me voy a centrar aquí en Colombia. Aunque generalmente funciona prácticamente igual en otros países de la región tengo entendido que en Perú es muy similar en Ecuador tal vez en Argentina también bueno no sé ya dependiendo de donde sean ustedes pues aclararán ojalá en los comentarios todo este tema. ¿Y por qué hago este video? Bueno porque hay gente que está criticando la decisión de Sony de no sacar Playstation 4 Pro por ahora en Latinoamérica y las gafas de realidad virtual pues no tendrán lanzamiento también por ahora. Aunque pues parece que están más abiertos a sacar Playstation 4 Pro que a sacar Playstation 4 Pro pero bueno así funcionan las cosas o así quieren que funcionen las cosas por ahora desde Sony en lo que viene a ser el mercado de Latinoamérica. Y pues bueno también quiero aclarar que esto no es para defender a Sony porque de hecho pues también me parece malo a quien no le va a parecer malo es algo negativo el hecho de que no lancen también en nuestro territorio la Playstation 4 Pro y la Playstation VR. Pero 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 esto realmente no nos afecta en absolutamente nada y eso es una de las cosas que quiero aclarar y es que realmente como hagan sus lanzamientos en nuestra región nunca nos ha afectado nunca nunca porque siempre nos pegan a lo que viene a ser Estados Unidos lo cual es para nosotros realmente está bien en cuanto a lo que viene a ser la tecnología porque salimos beneficiados. Pero bueno en fin sigue siendo algo negativo el hecho de que cuando son cuando en todo el mundo se está lanzando algo y en nuestro territorio no porque eso de cierta forma es como discriminarnos no como decirnos ese mercado no nos favorece da mucho entonces simplemente lo ignoramos no sacamos ahí nuestros productos pero también tengo que decir que es entendible y entendible desde el punto de vista de que no seamos consumidores. No de hecho somos muy buenos consumidores de esta industria del videojuego mucho más de lo que tal vez ellos se imaginan por lo mismo porque se pegan muchas veces las ventas de Estados Unidos gran parte o bueno una buena parte puede venir de nosotros y pues todo esto lo voy a ir explicando en este video. Hay algo que quiero que tengan en cuenta por ser colombiano pues todo lo voy a hacer en relación al peso colombiano respecto al dólar puede ser un video un poco aburrido pero bueno espero que lo puedan captar y es que es una forma de explicar que en sí a nosotros no tienen que ponerse a nosotros que en sí a nosotros a nosotros que nos va no nos afectan y nos afectan y nos afectan y no tienen que ponerse a decir que Sony se está cagando a nosotros cuando realmente a nosotros ni nos va ni nos viene esta decisión. Bien, un salario mínimo en Colombia es de 689 mil 450 pesos colombianos lo que viene a ser 236 dólares más o menos para que se hagan una idea. Una Playstation 4 Slim cuesta 300 dólares A un cambio normal, un cambio tú a tú Serían 876 mil 450 pesos colombianos Al momento aquí es donde entran las personas que realmente hacen que la industria del videojuego haya funcionado por tanto tiempo en Latinoamérica Y son las personas que se encargan de importar por su cuenta Realmente los aspectos legales en esto de la importación que ellos hacen no estoy muy al tanto de que tan legal o no sea este movimiento que hacen las personas Si alguien tiene conocimiento pues ojalá lo dejen en los comentarios Pero hasta donde sea pues es algo perfectamente normal, es algo que se puede hacer Y bueno ellos aprovechan para ofrecer buenos precios Y pues bueno nosotros como usuarios finales pues al final salimos ganando Pero bueno en fin, seguimos Estoy diciendo que al cambio entonces serían 300 dólares serían 876 mil 450 pesos Esto lo hago para que se hagan una idea de las diferencias y por qué nosotros en Latinoamérica hacemos esto El valor si lo voy a comprar a un importador me saldría por un millón de pesos Más o menos a esos que están vendiendo actualmente la Playstation Slim Por lo menos aquí en mi ciudad No ha llegado a la Playstation 4 Slim No sé si en Bogotá ya la estarán vendiendo de manera oficial Es decir en los centros comerciales En las tiendas como El Éxito o Carrefour que ya no está acá O como Jumbo Bueno en fin Centros comerciales, puntos de almacenes pues Que se puedan dedicar a esto o que tengan un espacio a los videojuegos Porque también eso lo tengo que comentar Y es que aquí por lo menos aquí en Colombia Un establecimiento oficial de venta de videojuegos no existe No existe En México por ejemplo si que tienen una tienda Si acá no existe una como una GameStop o algo así Aquí no existe No existe Existen establecimientos si es cierto Que los venden pero son de personas que importan los juegos Y bueno todo este movimiento que les estoy comentando Bueno en fin No estoy siendo capaz de progresar Entonces bueno ya ven un poco la diferencia Entre el precio tú a tú y el del importador Obviamente el importador tiene que ganar dinero ¿no? Pero ahora si nos vamos a una Playstation 4 normal Que es la que se está vendiendo actualmente aquí en Colombia Digamos que el precio oficial es de millón quinientos a millón A dos millones perdón A un poco más de dos millones de pesos colombianos Una diferencia como ven brutal En algunos sentidos el doble de lo que nos puede ofrecer un importador Y eso hablando de la versión digamos antigua de la consola Ya un importador nos está trayendo la Playstation 4 Slim A un precio que podemos decir me vale Pero ya cuando vamos a un centro comercial Ver ese precio realmente nos cuesta mucho Y esa diferencia no estamos dispuestos a pagarla O por lo menos no muchos Algunos lo hacen por cuestiones de garantía Que pueden que les ofrezcan una mejor garantía Pero es de todas maneras difícil Ahora si nos ponemos a mirar los juegos Un juego de lanzamiento puede llegar a costar 60 dólares Si? Podríamos decir Un triple A obviamente Y al cambio normal serían 175 mil 300 pesos Y valor con el importador Son 140 a 160 mil pesos Como lo hacen No tengo ni la más remota idea Como nos pueden traer los juegos a esos precios Pero lo hacen Y se agradece muchísimo Si? Aunque a veces Incluso nos parece caros Pero yo nunca había hecho esto la verdad Y lo saca más barato Que si se hiciera El cambio directo No sé cómo lo hacen No sé Realmente Pero bueno Ahora si nos vamos al precio oficial En las tiendas Serían 200 mil pesos Colombianos Lo que vendría a ser 69 dólares Bueno Redondiamoslo a 70 dólares O sea estaríamos pagando 10 dólares de más Por un juego Entonces realmente Si lo miramos en juegos Casi no hay diferencia O es una diferencia Que más o menos Podríamos considerar Tolerable No? Y pero bueno El precio que nos ofrecen Los importadores Es bastante bueno Y obviamente La mayoría Compramos a importadores Y digo si Compramos Yo también Les compro a ellos En En el 99.9% De los casos Últimamente Debo reconocer Que ha mejorado Bastante Toda la industria En general Del videojuego Aquí en Colombia Y me imagino Que en el resto De América del Sur Y los precios Son más Asequibles Sobre todo Vuelvo e insisto Lo que viene a ser Los juegos Y más que todo Cuando ya los juegos Llevan cierto tiempo De lanzamiento Tienden a hacer Promociones Y promociones Bastante buenas Que incluso Llegan a mejorar Los precios Que nos pueden ofrecer Los importadores Lo cual entonces Quiere decir Que vamos por muy buen Camino En todo esto De la industria Del videojuego Aquí en América En América del Sur En Latinoamérica En general Entonces Es básicamente Eso lo que pasa En nuestra región Con la industria Del videojuego No es No compramos Casi Lo que nos llega Oficialmente De manera oficial A tiendas Digamos Que hacen Todo el proceso Toda la gestión Que pagan Todos los impuestos Para traernos Los juegos Y venderlos Lo hacemos Más con importadores Personas Del común Y corriente Que quieren Pues bueno La situación No es Muy buena En empleo Entonces Pues ven allí Una opción En algo que les gusta Además Porque también Eso hay que decir Por lo general Las personas Que Hacen este trabajo De importar Consolas Videojuegos Y diferentes Cosas De tecnología Pues se les nota La pasión Uno les puede preguntar Cualquier cosa Y ellos Muy seguramente Lo van a contestar Le sacarán a ustedes Dudas De en que idioma Vienen Las resoluciones Cosas así Incluso de la historia Le podrán hablar un poquito No sé Son personas Bastante agradables Con Que se puede Alargarle una conversación Antes de comprar Algo La consola O un juego Y pues bueno Son bastante Es bastante chévere Poderles comprar A ellos La verdad Y como digo Es mucho más económico Para nosotros El comprarles A ellos Ahora Playstation 4 Pro Por parte de Sony No va a tener Lanzamiento aquí No pasa nada Incluso puede llegar Pero es que Todos los impuestos Que pone el gobierno Y esto es a nivel Regional Pues son bastante absurdos En España Pues también se quejan Un poco Del cambio De euro Dólar Pero es que Aquí es una cosa Brutal Los precios Afectan muchísimo Y si Nosotros Compráramos Todo De manera oficial La industria Realmente O sea No tendríamos Lanzamientos acá Ahora Algunos dicen Que Sony Se caga En nosotros Los de Latinoamérica Es falso Es falso Porque Bueno Insisto Otra vez Si es malo Que no Consideren Buena la región Para hacer el lanzamiento Oficial De Playstation 4 Pro Y de Playstation Virtual Reality Pero Vuelvo Insisto Nos va a llegar Incluso antes Del día De lanzamiento Entonces no vamos A tener ningún Tipo de problema Con ello Y De hecho O sea Gente que Ya está dedicada A Youtube A simplemente A criticar Y criticar A Sony Más directamente Y ya se Torna un poco Estúpido Porque Bueno En si Yo también veo Ese contenido Me río Y tal No voy a decir Nombres Porque para que Ya algunos Sabrán De quien De quien se trata O de quienes Se trata Pero es que Ya es absurdo O sea Yo Aquí Mi idea En Youtube No es Tirar y tirar Mierda Porque no No va conmigo No va con mi Personalidad Tampoco quiero Crear un Un Personaje Que se dedique A eso No es mi idea Aquí Tal vez Tal vez por ello No ha crecido Tanto el canal Como algunos Dicen que Lo merecen No sé Por mi parte Pues me gustaría Que el canal Fuese mucho más grande Pero bueno Así estoy bien Porque está la gente Que realmente Quiere ver el contenido Y Y pues nada Me estoy desviando O sea Playstation Realmente Desde Latinoamérica Tenemos mucho Que agradecerles Porque Han abierto Las posibilidades A A las Store Por ejemplo Cuando yo compré Playstation 3 La Playstation Store Colombiana No existía Y creo que ninguna En Latinoamérica La verdad no sé Pero No nos miraban O sea Yo como colombiano Siempre he visto Que la industria Del videojuego No nos mira No nos miran No nos tienen en cuenta Absolutamente nada Ni siquiera Ofrecernos Buenas cosas Pero Playstation Pero Playstation Ha hecho Insisto Cosas Que como Latinoamericanos Les agradecemos Por ejemplo En el caso De De la fabricación De sus consolas A Brasil La tienen en cuenta Para ello Ellos son fabricantes De consolas O ensambladoras De las consolas Y Muchas De las que podemos Disfrutar Pues son gracias A A la empresa Que no sé Cuál será Pero Es de Brasil O está en Brasil Como digo Es Por ahora La compañía Entre Nintendo Microsoft Y Sony Los que más Tienen las Habilitada La tienda virtual Desde mi punto de vista Bastante positivo Cuando supe la noticia Casi acabándose La generación De Playstation 3 Yo dije Que chimba O sea Cuando yo compré La Play 3 No existía eso Creé la cuenta Colombiana A muchos nos pasó eso Y no terminamos Como comprar juegos digitales No teníamos Como descargar Demos Teníamos que crear Una cuenta Ya sea española O bueno De cualquier otro país Y desde allí Lo hacíamos Que bueno Que tampoco es que Manejen muy buenos precios Algunos sí Otros Se exceden Pero Está ahí Es como Que nos estuviesen diciendo Los tenemos en cuenta Y eso Para nosotros Que todo el tiempo Hemos sido ignorados Se aprecia Además De que también Sony Tiene un Un pequeño evento Así como De 3 Y Y cosas Pequeñas Que O sea También tenemos que ser conscientes De que no pueden hacer Grandes Eventos Porque A lo mejor No lo amerita realmente Pero poco a poco Se han dado cuenta De que Hombre El Nosotros El mercado De Latinoamérica Es bastante importante Representamos Muy buenas ventas Y yo creo que son conscientes Que De eso De que Muchas veces Nosotros Lo que hacemos Es importar Y entonces ¿De dónde importamos? Pues obviamente Estados Unidos Y Y son muchos Somos muchos Los que Nos gustan los videojuegos Aquí en Latinoamérica Los disfrutamos Y Y También Tengo que Decir una cosa Y es que Desde Playstation 3 Es que El mercado De los Originales Los juegos Originales Eso Da un poco De vergüenza Pero bueno Ya que Estamos en el tema Y ya que Tanto tiempo Hemos sido Ignorados Pues hay que decirlo La piratería Aquí en Latinoamérica Era así O sea Lo original Prácticamente No existía No No existía Realmente no Desde No No existía O al menos Aquí en Colombia Eso era una cosa Era absurdísimo O O a lo mejor Se podía ver Una consola original Y juegos originales En las tiendas De Ya digo ¿No? De Como tipo Carrefour Éxito No sé De ese tipo Se podían ver Esas consolas Pero era Era una imposible Esa vaina Era una imposible E incluso Las personas Que podrían llegar A comprarlo No lo hacían No lo hacían Directamente No lo hacían Y compraban Lo pirata Cartuchos Incluso con Nintendo Los cartuchos También han sido Digamos Réplicas Que igual Son costosas O fueron costosas Pero eran un poco Más asequibles Pero bueno O sea Todo tipo de consolas Ha sido Pirateada Acá en Colombia Y aquí en Latinoamérica O sea Pero desde Playstation 3 Yo consideraría Que es Cuando el mercado Empezó A subir El original Me refiero Debido a que Obviamente La Playstation 3 No Era fácil O Ni siquiera Se permitió Hackear Después de Bastante tiempo Y realmente Sony Tal vez no sea Consciente Pero aquí El mercado Prevalece A Sony Muchos Crecimos con una Playstation 1 Luego Playstation 2 Y queríamos mucho La Playstation 3 Y hombre Muchos nos planteamos Bueno Me compro la Playstation 3 Pero Puta madre Ahora tengo que invertir Muchísimo más Porque tengo que comprar Originales Y eso Y poco a poco La gente Fue diciendo Voy a invertir En lo original Y a mi Particularmente Me encantó Poder Poderlo hacer Es difícil Muy muy difícil Aquí en Latinoamérica Es un lujo Brutal El poder Comprar La consola Original Los juegos Originales Se hace un esfuerzo Bastante grande Pero se disfruta Muchísimo O al menos Así me pasó a mi Con Playstation 3 Fue un enganche Al mercado De los originales Impresionante Y ahora veo Realmente la industria Desde un punto De vista Mucho más diferente Donde Siento que hago parte Porque Estoy Aportando Un granito De arena A aquellos Que se matan Años Haciendo un videojuego Pues bueno Ahora ya estoy Aportando realmente Algo A la industria Como usuario Y muchos Han Cambiado Ese concepto Donde Muchos crecimos Con el mercado De piratas Y bueno Ya ahora Compramos Original Solamente Original Y eso me parece Realmente positivo Y de cierta forma Sony Contribuyó A eso No era tal vez La intención O quizás sí El caso es que Cambió el mercado Aquí en latinoamérica Ahora tampoco Quiero decir Que es que Nintendo Y microsoft No hayan hecho Nada por latinoamérica Porque realmente Si lo han hecho Todas las compañías Lo han hecho A diferentes niveles Y en diferentes épocas Xbox Empezó bastante bien La primera Me refiero Empezó bastante bien Aquí en Colombia Por lo menos Empezó bastante bien Digamos Hubo una Rivalidad notoria Entre Xbox Y Playstation 2 Donde podíamos Asistir A los centros Comerciales Y tener ahí Una exhibición Teníamos la muestra Y era impresionante Yo creo que Por eso también Tuvo un impacto Bastante importante Microsoft En latinoamérica Y yo diría Yo diría que La cantidad de usuarios Es bastante pareja Algunos Se engancharon Al Halo O Halo O como Lo pronuncien Ustedes Y esto Mucha gente Se enganchó A eso Aquí pues Bueno no sé En Europa Me imagino que no Eso tiene que ser Muy de nosotros Los Los latinos Y es que Bueno Como era tanto La piratería Habían Negocios En donde Podíamos jugar Pues era un negocio De consolas Entonces Hacíamos Mucho Las partidas Tipo LAN Interconectadas Las consolas Y bueno Eso pasó Desde Yo recuerdo Que jugaba GoldenEye O sea Nintendo 64 En estos Tipos de negocios Y bueno Hasta Hasta la 360 Se hizo eso Actualmente Pues ya no lo hacen Porque no es rentable Y creo que El gobierno No lo deja Eso Es un Un negocio Ilícito Según tengo entendido Son como O sea Existen Pero son como Muy clandestinos La mayoría de ellos Algunos si funcionan Prácticamente de forma normal No sé A qué se deberá Desconozco eso Totalmente Pero bueno Yo creo que es Un tipo de De negocio Muy Muy latino No creo que eso exista En En Europa O nunca he Escuchado un español Hablar de De este tipo De negocios ¿No? Donde Insisto Habían como unas ¿Qué? Cinco Playstation 2 Y cinco Xbox Y se interconectaban Entre Entre ellas Y hacíamos partidas Bastante Bastante Chéveres Y bueno Eso lo permitía Hacer de forma Muy positiva Xbox Con Vuelvo insisto Con el juego De Halo Y Hubo un Enganche De mucha Gente A esta Consola Y a las Siguientes Generaciones Pues se ha Comportado Bastante Bien Este mercado Y Microsoft Esto lo vio De forma Muy positiva Y si no estoy Mal Ellos fueron Los primeros Que se interesaron En hacer Doblaje Latino En Pues para Nosotros ¿No? Porque A veces Me he dado cuenta Últimamente Que los españoles Creen Que nosotros Siempre hemos recibido El español Latino Lo cual es Completamente Falso En lo que respecta A videojuegos Siempre hemos Tenido Hemos tenido Que jugar O en inglés O en japonés O muy Recientemente En algunos Títulos en concreto De Playstation 1 Lo hacíamos En español Pero Español Vamos Tío ¿Sí? Español De España Que a mí Particularmente No me disgusta De hecho Me agrada En muchos De los casos Pero Vuelvo Insisto O sea El que tengan El detalle El que empiecen A tener El detalle De invertir En nosotros En Darnos gusto A nosotros Los latinos En ese detalle De doblar Los juegos En un español Que bueno Mal dicho Español Latino Porque realmente Es un español Neutro Lo que lo hace Algo bueno Y eso lo hacen Por eso Porque somos Colombia Venezuela Argentina Chile Perú Ecuador México Todos estos países Y tienen que hacer Que O sea No puede Cada país Invertir en su acento Que tal Que tal Hablando Que tal Si vamos Al dorado Y que no se que Eso no Tiene ningún tipo De sentido Y de hecho Pues A Colombia Siempre que Se habla de Colombia Muchos creen Que Colombia Todos los colombianos Hablamos como Paisas Que es Bueno No me voy a Extender en ello Pero ya los colombianos Me entenderán Y pues bueno Es algo agradable Que las compañías Hagan estos tipos De gastos Y Microsoft Hay que reconocerlo Fue Para mí Quizás me equivoque La primera Que decidió Invertir En ello Nintendo Por su parte Aquí en Latinoamérica Muy muy Concretamente Aquí en Colombia Lo que ha hecho O lo que Si Lo que hizo Bien Fue Promocionarse Es de las pocas Compañías Que En las tiendas Se ven Bastantes carteles De De Nintendo Buenas promociones Etcétera Etcétera Últimamente No sé por qué Pero lo ha dejado De hacer O sea Hace como que Hace tres años Yo decía Puta O sea Nintendo Hay unas tiendas Que si A mí no me paga nadie Puedo decir marcas Y lo que se me dé la gana Hay unas tiendas Que se llaman Pepe Ganga Y Y ellos Estaban prácticamente Casados con Nintendo Y tenían muy buenas Secciones de Nintendo Y prácticamente Era Nintendo Y por ahí Al final Empezaron a meter La marca de Xbox Y Playstation Prácticamente No la trataban O no la trataban Directamente Pero bueno El caso era que Eran bastante llamativas Los carteles Las promociones Todo Lo que Hacía referencia A Nintendo Y la otra vez fui Y me fijé Oiga Ya no manejan esto Hace como que Como un año Ya no manejan Este tipo de 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 marketing Aquí en En Colombia Por lo menos Insisto Pero me imagino Que eso Se extenderá A toda Latinoamérica Y lo cual Es malo Porque o sea Si ya lo venían Haciendo ¿Por qué no Seguirlo haciendo? O sea Les fue tan mal Realmente Y se siente feo O yo lo siento Así Y antes lo veía Como algo Pof Nintendo Es genial Como hace esto En el mercado Nuestro Y ahora Ha sido Como le da ¿No? Nintendo Microsoft Y ahora Playstation Lo está haciendo De forma Masiva De una forma Muy genial Porque nos está Ofreciendo Relativamente Buenos precios O al menos Hace el esfuerzo Se le nota En los descuentos Sobre todo De juegos En consolas Si estamos mal Todavía Muy muy mal Pero en juegos A veces se ven Cosas interesantes Y se ven carteles Y se ven exhibiciones Que A uno como usuario Insisto Le gusta Y más cuando Hemos sido ignorados Por tanto Tanto tiempo Por la industria Del videojuego Incluso Playstation Tiene algo Muy bonito Y es que O sea Nosotros Apenas Se puede decir Que estamos Tratando De aportar algo A la industria Y lo digo Desde el punto de vista De desarrolladores Hay muchas Empresas O personas Que quieren Trabajar en el medio Y pues bueno Por recursos Por el mismo Hecho de que Estamos tan avanzados Ya en Lo que Respecta A videojuegos Y tenemos que Empezar Desde cero Prácticamente Y se nos Hace difícil Y Playstation Afortunadamente Ha invertido En compañías Independientes Y eso es muy chévere Les ha facilitado Algunos Kits de desarrollo Capacitaciones Incluso Conferencias Todo este tipo De cosas Lo que hace Que realmente Crezcamos Como latinoamericanos A todo esto De la industria Del videojuego Entonces Eso de que Se caga Sony En nosotros Es mentira Que Han tomado Una mala decisión Con Playstation 4 Pro Y Playstation Virtual Reality Si es cierto Pero todo este tiempo Han hecho cosas Muy buenas Para nosotros En la industria Y yo particularmente Lo agradezco E insisto En que Tanto Microsoft Y Nintendo También lo han hecho A su manera A diferentes niveles Cada una Y de hecho No considero Que ninguna Se haya cagado En nosotros Nos han ignorado Si Pero de una forma Entendible Considero yo O sea Es que Es básico Yo como le voy a vender A alguien Algo que no Esa persona No está interesada En comprarla O no sé No tiene el dinero Suficiente Para adquirirla O bueno Tantas cosas Que han sucedido En el mercado De Latinoamérica Hacia La industria Del videojuego Entonces Quería hacer este video Como para aclarar Todo esto Ya Si Usted es de Perú De Argentina De México Me encantaría Que lo dejaran Los comentarios Y me dijera Como funciona Exactamente En sus países Y si es colombiano Pues me dirá Caliche De que está hablando O si Tiene toda la razón Insisto Acá Básicamente Siempre compramos A importadores Muy rara vez Compramos En tiendas Oficiales E insisto La mayoría Que Yo creo que Todo el que compra Una consola En un éxito O en un almacén De este estilo Lo hace Por la garantía Básicamente Porque en si Es la misma consola Y el precio Pues es bastante Diferente Entonces Pues nada Espero que haya Quedado claro Si quieren Que hable De algún tema En concreto Pues también Dejenlo En los comentarios Y yo trataré Pues de hacerlo De la mejor Forma posible Estamos creciendo Estamos creciendo Poco a poco Y ya iremos Viendo más adelante Cosas bastante Interesantes O al menos Así lo quiero yo Como videojugador O sea Que tal tener un evento No voy a decir Que tipo de 3 Pero si con una buena Magnitud Que uno diga Ah tengo que ir Y ver cosas Muy interesantes Donde la gente Se comporte Como se debe comportar En estos eventos Y que sea algo Algo chévere En Colombia Y en general En Latinoamérica Insisto Estamos creciendo En todo esto Y han habido Eventos Realmente Muy 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 buenos Que bueno Que poco a poco Las compañías Se han venido Han venido Dándose cuenta Cómo nos comportamos Nosotros En qué estamos Interesados Y se dan cuenta Que efectivamente Si somos Unos consumidores De lo que venden De lo que es Los videojuegos Entonces Ya ha sido Un video Bastante largo Pido perdón Por ello Pero pues nada Nos vemos En la próxima Chao Chao Un videojuegos Un videojuegos Un videojuegos Un videojuegos